¿Qué es ser papá? Es una responsabilidad muy grande de parte de Dios que nos ha dado. Para mí ser padre es algo maravilloso, sobre todo porque es mi hijo pequeño que me gusta verlo crecer. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ser padre? En realidad me sorprendió la noticia y al mismo tiempo fue una alegría inmensa porque ser padre es una experiencia única. Yo anhelaba bastante tener a mi hijo y cuando se dio la oportunidad de que quedó embarazada a mi mujer, una felicidad tremenda. Desde que somos pequeños nos enseñas a caminar, a ser valientes, a perseguir nuestros sueños. Eres nuestro linda, nuestro cofinete, nuestro mejor amiga. Gracias papá por todo lo que haces por nosotros. ¡Feliz Día del Padre!